Más información y evaluando propuestas, puertas adentro, para este fin de semana que se anuncia con mal clima, como ya venimos teniendo, vamos a hablar con el responsable del museo del cine de la propuesta que se viene para este fin de semana, está en línea Héctor Tallarico. Héctor, buen día, gracias por atendernos como siempre. Buen día Andrea, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, la propuesta para hacer algo entretenido, algo diferente, pero adentro, teniendo en cuenta las condiciones del clima. Exactamente, sí, se viene un fin de semana complicado y bueno, tratando de brindar alternativas a la gente, este fin de semana vamos a hacer viernes, sábado y domingo, cena con algunas proyecciones, la idea es también terminar el mes de esta manera. Hoy, por ejemplo, vamos a pasar un documental sobre los Beatles, que bueno, que hay gente que lo ha visto y me lo ha pedido, y también tenemos previsto para más adelante, la semana que viene o la otra, café de los Beatles, que es una película, que es una película que se hizo sobre la vida de los grandes maestros del tango, ¿no es cierto? La hizo, ay, se me borró, recién me acordé, se me borró, bueno, ya se me va a acordar, es la edad, es la edad, y bueno, pero hoy ya vamos a ir con los Beatles, a ver cena, ya hay gente que ha reservado, lo mismo vamos a repetir mañana y pasado. Y bueno, la idea es tratar de brindar algo distinto, con todo el material que tenemos en el museo, ir de a poquito mostrándolo, y bueno, la recepción siempre es buena, y eso es lo que importa. Bien, bueno, ¿a partir de qué hora comienza la actividad este fin de semana? Sí, el museo va a estar abierto de temprano, este, para la visita de la gente, y bueno, tipo 21, ya la gente se va a ir acercando para lo que va a ser la parte central, que sería ya cenar y ver las proyecciones en pantalla, ¿no es cierto? Bien. Héctor, como siempre, ¿se recomienda reservar con anticipación? Sí, sí, porque ya te digo, el lugar es de poca asistencia, debido más que nada a los protocolos y a tratar de que la gente se amontone, por eso lo bueno es que me llamen por teléfono, repito el teléfono, 11 59 32 76 20, así de esa manera, estamos cómodos y el que va sabe que tiene su ubicación, ¿no es cierto? Bien, bueno, Miguel Coan, ahí te lo encontré, para que no nos quede incompleto, ¿puede ser? Claro, claro, ese es el director, ese es el director, sí, exactamente, sí, es una película hermosa que se hizo con los grandes maestros del tango cuando ya tenían una edad muy avanzada, obviamente hoy ya no existe ninguno de ellos, la película no es tan vieja, lo que pasa es que ya la gente era grande, ¿no? Y bueno, es una cosa muy emotiva y tiene que ver con la historia de nuestra cultura tanguera, ¿no? Así que invitamos a los tangueros a que vayan haciendo un lugarcito en su agenda Bien, eso para la próxima semana Claro, claro, sí, sí, sí Bien, te agradecemos muchísimo por el anticipo, como siempre, por las alternativas que vas presentando para tener algo para hacer el fin de semana en Pehuajó, así que estaremos en contacto seguramente para anticipar un poco más de lo que se viene la semana siguiente Desde ya, muchas gracias y bueno, esperamos que la gente se acerque y pasar un momento lindo, distinto, el museo tiene esa alternativa, ¿no es cierto? Bien, ojalá así sea, muchísimas gracias A ustedes por estar siempre, un abrazo grande, saludos, chau Bueno, Héctor Tallarico es el responsable del Museo del Cine este fin de semana con proyecciones referidas a la vida de los Beatles y la cena, el lugar, bueno, todo lo que ofrece el Museo del Cine ya anticipándose para lo que se viene para los amantes del tango que es Café de los Maestros para la semana siguiente